Géminis, ¿cómo estás? Es un gusto darte la bienvenida a Tu Jardín Akashico. Yo soy David y en esta ocasión haremos tu lectura semanal para esta última semana de junio 2024, preparándonos para abrir un nuevo ciclo con este nuevo mes de julio. Recuerden tomar únicamente lo que conecta con su vida actual y lo que no, se lo dejamos al universo para que alguien más lo tome, sin encajar nada a la fuerza. Va a ser una lectura muy ordenada, vamos a ver amor y relaciones, trabajo y dinero y finalizamos con mensajes especiales de nuestra vida cotidiana, mensajes personales. Les recuerdo también Géminis que estamos haciendo ya sorteos de lectura de tarot completamente gratuita conmigo y participar es muy sencillo, solo deben responder una pregunta que les hago durante el video y de esta forma estarán participando. Muchísimo éxito y pues bueno, vamos a comenzar con su lectura de esta semana. Géminis, mucha presencia de un Tauri, de un Libra, Tierra y Aire. Vamos a ver Géminis y el aspecto amoroso sentimental como está aspectado en esta semana, aquí y ahora, en estos momentos. ¡Uy! Estás teniendo energías un poquito pesadas y encontradas, ¿eh? Eso te puede crear un poco de duda, no sabes qué es lo mejor para ti, estás preocupándote mucho también pues por las personas que te rodean, aunque también en momentos tú sientes que tienes que apostar por algo más tanto personal como también algo más material. Ahorita lo que va a estar manteniendo sea flote es la estabilidad y lo económico, estás viviendo transformación y cambios en tus relaciones. Y esto no nada más va en la pareja, sino también, por ejemplo, en tus relaciones de amistades. Estás haciendo cosas nuevas, diferentes y esto también definitivamente crea un remolino en las personas que te rodean. Pero bueno, ahorita te doy más información. Vamos con el trabajo y el dinero para Géminis, aquí y ahora, trabajo y dinero. Y finalizamos con el oráculo angelical, sanación con ángeles para mensajes adicionales de la vida cotidiana, mensajes personales. Géminis, aquí y ahora. ¡Uy! ¡Qué fuerte! ¡Ay, Géminis! Mira, te encuentras ahorita una energía que exige cambio, que te pide que ya le des la vuelta a la página pronto. Para hacerlo necesitas sanar. Y para sanar, obviamente necesitas, perdón por la palabra, pero ahorita los maestros se están diciendo, necesitas sufrir, necesitas entender. Y ese sufrimiento puede venir acompañado de la transmutación, el desapego, el soltar, el dejar ir. Es un tema muy complejo. Y pues hay veces que se ve a escalas quizá un poco chiquitas, quizá dejar ir una personita a la que nos aferramos, estar con ella por toda la vida, ¿no? Y pues bueno, las cosas cambian, los sentimientos cambian también, maduran y es el momento de superarla. Otros quizá a un nivel un poco más fuerte, en donde quizá esta persona ya no nada más que ya no nos quiere o ya no funciona la relación, sino que ya dejó este plano, ya abandonó su cuerpo, ¿no? Y pues tenemos que vivir con esta nueva realidad y aceptarla. Puede venir de muchas formas esta situación, Géminis, para ti. Y esa semana tú lo vas a estar recordando. Y es que las cartas angelicales te están exigiendo justo este nuevo comienzo y sanarlo. Te están diciendo, Géminis, ya estás lista, listo para dejar ir. Te repito que traes mucha conexión con un Tauro o esta personita puede que sea este signo. Yo te invito a que escuches su lectura, Géminis, porque hay cosas que se pueden complementar en esta ocasión. Y es muy interesante que después de este nuevo comienzo a un nivel angelical, te dicen las cartas que se viene un tiempo divino. Todo pasa por algo y en el momento que tiene que ser. La ley del tiempo divino, los tiempos de Dios, puertas que se cierran y nuevas que se abren. A las que ya estamos preparados, porque si suceden es por algo. Y justo después de este nuevo comienzo, me parece que es muy revelador, Géminis, en esta ocasión. Vamos por partes. Primero el amor y las relaciones. Vienes cargando una situación que te exige cambios, como ya tanto te dije. En el amor es también muy claro esto. Es posible también que necesites la visión espiritual o religiosa sobre algo que estás viviendo. Así que tómalo en consideración si estabas incluso pensando en ir a misa, en ir a terapia psicológica. Necesitas recibir un punto de vista profesional. Algo que te dé lo que estás buscando, que vienes deseando. Porque tu espíritu necesita ahorita otro punto de vista. Eso es clarísimo, Géminis. Y bueno, ahorita tus relaciones puede que se sientan ahorita un poquito inconclusas. No hay mucha respuesta. Puede que esté un poquito fracturada esta relación. Tu parejita también aquí dicen que puede que esté viviendo una etapa que le está costando afrontar. Y aquí es donde tú puedes aparecer si es que está en tu intención y en tu corazón. Pues para reconfortar, para dar ese mensaje de aliento que necesitas recibir. Principalmente en esta ocasión sí podría ser por la despedida de un ser querido. O una etapa un poquito fuerte que puede estar viviendo en donde necesita un consuelo. Pero si no es la energía de tu persona especial, Pues a lo mejor hasta eres lo que tú vienes cargando. Sea cual sea la forma en la que se presente, La esencia del mensaje en las relaciones es, Se está viviendo un cambio en donde se necesita superar y aprender. Un crecimiento espiritual, Géminis. Quédate con esas palabras. Así es como comienza tu energía. Después mejora con algo que, como te decía, Necesita sobreponerse o apostar por lo material o lo económico. Es como pensar, bueno, sí, es algo difícil, es algo triste, lamentable, Pero la vida sigue y necesito hacer cosas, necesito resolver esto. No me puedo quedar de brazos cruzados o dejándome superar por la emoción o por el sentimiento. Entonces eso es lo que ayuda a que tu relación se levante. Y también tú también te sientas con más energía para conectar con otras personas. No abandonarte, que eso es importante, Géminis. Después, ahora sí, ya que resolviste lo que tenía, Se presentó en tu camino de una forma muy insistente, principalmente en el trabajo. Ahora sí te digo, Géminis, que es muy, muy claro. Que ya, ya el 30 de junio y los primeros días de julio, Ahora sí te podrás enfrentar cara a cara con estas emociones. Porque los primeros días necesitabas tú llorar, Necesitabas darte un respiro y un descanso Y un momento a solas con estas emociones o esto que estás enfrentando. Pero es que no se podía. Había mucho trabajo, muchas otras cosas que te exigían de tu presencia, de tu tiempo, de tu atención. Y pues bueno, finalizas la etapa amorosa y sentimental Con una energía más independiente, pero también un poco más solitaria. Es una soledad voluntaria. Aprovecha esto para estudiar, para reflexionar. Y aquí es cuando te dicen una vez más, Géminis, traes un potencial espiritual grande. Es muy fuerte, la verdad es que principalmente destaca este potencial femenino. Algo en donde tú puedes, aquí dicen algo bien profundo, Géminis, la misericordia. Dar este amor incondicional, en donde incluso está manifestándose la energía de la Virgen de Guadalupe, La Madre María, o a lo mejor incluso la puedes llegar a conocer como la Diosa de la Misericordia. Bueno, es una energía bastante importante que llega como una estrellita para ti. Una estrella que ilumina el vacío, la oscuridad que vienes enfrentando. A un nivel muy personal y que no le dejas ver a otras personas Porque lo que las demás personas ven es ahorita una persona que está empoderada, que está sobreponiéndose. Y las demás personas pueden pensar, ay, ¿cómo está haciendo eso después de lo que pasó? O, ¿qué fuerte es? O, ay, qué insensible. Porque salen esas dos cosas, o eres muy fuerte o eres insensible, Géminis. Pero aquí tú sabes que es lo que vienes cargando y el apoyo que estás recibiendo espiritual. Muy hermoso eso, eh. Hasta dicen que viene a calmar un estrés o una depresión que venías viviendo ya desde hace un tiempo. Si tú dudas de estos mensajes, porque sé que hay veces que suenan muy fantasiosos o muy bonitos para ser verdad. Pero, pues, es un cambio que debe comenzar sí o sí en nuestra mentalidad. Y en esta ocasión te dicen, si tú ahorita no crees, si a ti te cuesta encontrar esta luz, pídela. Ahí va a comenzar todo. Va a ser el primer paso. Tiene mucho que ver lo espiritual y lo religioso en esta ocasión. Así que no hay espacio para lo lógico. Para el raciocinio en esta ocasión. Bueno, de esta manera finalizamos la parte amorosa sentimental. No hay mucha conexión con tu parejita en esta ocasión. Es más bien las cosas que se tienen que afrontar juntos. O cada quien por su cuenta. Pero no hay mucha unión en esta ocasión. A lo mejor sí hay esa tu pareja. Tú me dices, pues sí, sí tengo una relación. Las cosas van bien. Pero, pues sí, tienes razón. En esta ocasión destaca más lo personal. Los proyectos o algo que estamos haciendo frente. Que nos motivan y nos emocionan. Pero que también crean como esta vibra de duelo. De dificultad. Bueno, vamos a pasar ahora con el trabajo, Géminis. Te están diciendo... Bueno, algo que también mis días me están diciendo ahorita. Que ya se me estaba pasando comentarte. Es que para las personas que se sientan... Que estén solteras más bien. Que ahorita no tienen una relación. Le dicen muy claramente, Géminis. No es el momento todavía. Hay cosas que tienes que superar y aprender. Para lograr la relación que estás buscando. Y que tanto vienes pidiendo y deseando. Porque todavía no se ha superado algo. No estamos listos para eso. Así de simple. Bueno, vamos a pasar ahora con el trabajo. Que está súper bien aspectado eso. Pero, pues tú sabes. Volvemos a lo mismo. Puede que te estés enfrentando con mucha fortaleza. Y vitalidad. Y determinación con tu trabajo. Pero por dentro hay cosas que todavía no has superado. Pero así tal cual. Dinero y trabajo. Está muy bien aspectado. Hablan de que vas a estar recibiendo recompensas. Herramientas. Si incluso tú ahorita estás preguntándote por alguna inversión. Por un apoyo económico. Un préstamo incluso. Aquí te dicen. Va a estar llegando a tus bolsillos. Aquí también aquí muestran un mensaje muy bonito. Que hablan de clientes. Aunque incluso no sea una empresa tuya. O un negocio. Tú eres un asalariado. Tú trabajas para alguien más. El hecho de que haya gente ahorita. Acudiendo a este centro. A este negocio. A esta empresa. Hace que también tus jefes. Quizá estén de mejor humor. Haya más bonos. Haya más recompensas. Que pues también te beneficien a ti. Es algo que se están mostrando muy claramente. Hay una idea también de viajar. De moverte. Ir a una ciudad. Algún movimiento importante. Que a ti te dé mucha emoción. Y está bien aspectado. Es muy posible que esta semana se viva. Es posible que sea en vehículo. En un transporte pequeño. Para la mayoría. Y si no. Pues simplemente aquí están diciendo. Va a haber un traslado. Eso es clarísimo. Y es que está súper alineado. Aquí te están diciendo. El viaje. El querer comerte al mundo. El querer estar en actividad. No querer estar dormida. O sea. Quieres hacer cosas. Estás con mucha motivación. Y quieres moverte por esto. Por como. Como de ir de gira por el mundo. ¿No? Por las ciudades. O por. Por un lugar. Conocer. O ir a ver incluso a una persona. Que ya tiene tiempo que no has visto. Y es que también. Con la otra carta. Del tema. Muero sentimental. Te hablaban del carro. Tal cual. Un movimiento. El coche que te va a llevar. El vehículo que va a transportar. En este momento. Y. Ten esto. Como señal. Géminis. Este viaje. Tiene un porqué. Es necesario en tu camino. La carta del carro. Es inevitable. A fuerza. Tiene que pasar. En esta semana. En tu vida. Y aquí te están diciendo. Velo como la señal. Del nuevo comienzo. Absoluto. Este. Es el antes y el después. El nuevo comienzo. A partir de este momento. Se activa. Y. Pues. Excelentes cartas. En lo económico. Y en lo laboral. Porque los bastos. Hablan de eso. Puede que incluso. Traigas conexión. Con una persona. Del signo de fuego. A lo mejor. Un sagitario. Un leo. O un aries. Que van a estar apoyándote. Y ya sea. Quizá como. Tal cual. Una persona. Que colabora contigo. Alguien que te escucha. También puede ser. Alguien que te comprende. O alguien que creyó en ti. Y eso sirvió. Para que tú pudieras. Poner en marcha. Esto que estás haciendo. Sea cual sea su forma de apoyo. Un aries. Un sagitario. O un leo. A que se muestran. Que está de tu lado. Está contigo. Confiando en ti. Finalizamos. Con esta estrella. Ya que acabó. Esta primera parte. De este gran esfuerzo. De gran trabajo. De desvelarse. De hacer horas extra. Porque quizá conecta. Con este. Lo que se hace. En muchas empresas. ¿No? A lo mejor. Un inventario. O un recorte. O algo. Ya a fin de mes. Pues ya que pasó la acción. Ahora sí. Es momento de enfrentarte. Lo que vienes cargando. En el tema de las relaciones. Lo sentimental. Lo que hable de tu corazón. Y no de tu mente. Ni de tus manos. Como mano de obra. Aquí hay cositas que sí. Tienes que trabajar. Y te dicen. Estás lista. Géminis. Me están poniendo mucho un sagitario. En este momento. Estás lista. Listo. Para dar este paso. Para dar este perdón. Y superar esto. Cerrar este capítulo de tu vida. Que tú consideras oscuro. Difícil. A que le tienes miedo. Es una lectura. Bastante motivadora. Motivacional. Te repito. Que traes mucha conexión. Con un Tauro. Te re invito. A que escuche su lectura. Si tienes conexión. De solo un ascendente. O menos. Con este signo. Principalmente. Con conexión. Con. Con tu carta astral. Y no. Si es con una personita. Principalmente. Pero pues también. Puedes escucharla. Para ya finalizar. La lectura de esta semana. Géminis. Vamos a ver. Cuál es su cuarzo maestro. Y esta va a ser. La carta participante. En el sorteo. Déjame saber. En comentarios. Que cuarzo maestro. Te sale en esta ocasión. Géminis. Y de esa manera. Estarás participando. Vamos a ver. Géminis. Aquí. Y ahora. El cuarzo maestro. De esta semana. Es el cristal turquesa. Y te dice. Camino espiritual. Cada día. Vas definiendo. Con más claridad. Tus auténticas creencias. Lo cual. Te induce. A hacer los cambios vitales. Necesarios. Cambios. Géminis. Completamente. De acuerdo. Con esta carta. Bastante oportuna. Ay. Qué profundo mensaje. La verdad. Siento que es de las lecturas más fuertes de esta semana. Porque. Trae mensajes. Muy. Muy contundentes. Un crecimiento espiritual. Tremendo. Como te decía. El camino espiritual. Te leo el significado de la carta. Para que tú. Por tu cuenta. Extraigas tus propias conclusiones. Te quedes con esa palabrita que te resuena. De una forma en particular. La turquesa te dice. Camino espiritual. Te ha salido esta carta. Porque últimamente. Has estado rezando y meditando. A propósito de tu camino espiritual. Puede que percibas conflictos. En tus auténticas creencias. Y que te preguntes. Si debes tomar la ruta tradicional. U otra alternativa. Quizá hayas estado estudiando. Diversas religiones. O asistiendo a encuentros. Con grupos religiosos. O espirituales. Distintos. Tratando de averiguar. Si encajas. Y encuentras a personas. Que compartan tus valores. Quiero hacer una pausa. Y es que este oráculo. Habla mucho de lo religioso. Más religioso que espiritual. Pero. También puede tener la. Característica. De que sea. Algo. Diferente. En proyectos. O en trabajo. Aquí se trata de. Tú ponerle. La envoltura. Que tú estás viviendo. Se está hablando. De la esencia. Más bien. Bueno. Continuamos. La cultura. Y la formación religiosa. De la familia. Con la que te has creado. Son factores. A tener en cuenta. Aquí. Aunque seguramente. Preferirías tomar. Tus propias decisiones. Con independencia. De esa educación. En lo relativo. A tu camino espiritual. Eres consciente. De que tu pasado. Te influye. Además. Quieres elegir. Correctamente. Lo que es mejor. Para tu alma. Y por otra parte. Reconoces el mérito. De algunas creencias. Tradicionales. A pesar de compartir. La misma fe religiosa. La gente siempre. Hace interpretaciones. Distintas. De sus credos. Resulta poco probable. Que dos individuos. Estén de acuerdo. En todos los aspectos. De una determinada religión. O espiritualidad. Porque se trata. De una experiencia. Profundamente personal. Las lecciones. Que te enseña la vida. Siguen moldeando. Tus creencias. Así que continúa. Rezando. Y siguiendo. Tu guía interior. Encontrar a personas. Con creencias similares. O complementarias. Aunque no idénticas. Puede dar lugar. A una profunda amistad. Además de ayudarte. A la hora de transitar. Por tu propio camino espiritual. Esta carta. Puede ser señal. También. De una relación. En la que se experimentan. Conflictos. Debido a las distintas. Convicciones espirituales. O religiosas. De los miembros. De la pareja. Y eso es muy importante. Eso es muy cierto. Las dos cartas. Hablan justo. De esa presencia. De cosmovisión. De forma de ver la vida. En qué creer. Cómo vemos a Dios. En dónde podría. Llegar a haber un conflicto. Y eso hace que no se pueda. Disfrutar de la plenitud. De estar en una pareja. En una relación. Porque pues sí. No hay mucha compatibilidad. En ese sentido. Se trata de una situación difícil. Para los dos. Que con frecuencia. Conviene manejar. A través de la oración. Y el acuerdo mutuo. Es lo que te dejan ver. En esta ocasión. Géminis. ¿Has conectado con este mensaje? Me parece que es oportuno. Y también trae. Mucha motivación. Una energía muy bonita. De esta lectura. Géminis. Esta semana. Espero que hayas conectado. Con esos mensajes. Y haya escuchado. Ese mensajito. Que tus guías. Querían compartirte. En esta ocasión. Muchísimas gracias. Por haber llegado. Hasta esta parte conmigo. Recuerda que puedes dejarme saber. En los comentarios. Si conectaste. Cuál fue el cristal. Que te salió. Y ya de esa forma. Estarás participando. En el sorteo. Muchas. Muchas gracias. Por todo su apoyo. Por su amor compartido. En cada comentario. Al momento quizá. De compartir también. Los videos. Todas sus formas. De apoyo al canal. Créanme que las agradezco. Y las valoro. Con muchísimo. Muchísimo amor. Muchas gracias. Y nos estamos viendo. Muy pronto Géminis. Si el universo. Si lo quiere. Por una vida feliz y consciente. Que así sea. Así es. Y hecho está. Gracias. 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 Hasta luego.